hola amiguitos bienvenidos a mi canal sorpresas felices y juguetes divertidos miren lo que les traigo hoy un huevo gigante de slime y además todo lo que está en el interior de este huevo es únicamente slime eso es lo más divertido pero tengo una buena noticia que sé que les va a encantar todo lo que está dentro de este huevo va a ser sorteado si ustedes quieren saber las condiciones de este sorteo no se pierdan el vídeo que las voy a dar al final de éste y vamos a empezar a quitar todo este es line recuerdan este slime amiguitos es el slime al que le pusimos 100 paquetitos de glitter o purpurina les quiero comentar que este es line también se va a ir en el sorteo y así es como se va a ir envasado nuestro primer es line miren son tres botes de medio litro no les encanta vamos a poner nuestro primer es line del sorteo por acá y miren cómo me quedaron estas manos amiguitos se ven muy muy rosas creo que se ven más rosas que el es line vamos a abrir nuestro huevo para ver todo el es line que nos podemos llevar en este sorteo y es tanto es line que se está cayendo por todos lados amiguitos vamos a empezar con este que ustedes lo conocen y es el es line que hice al revés me encanta la consistencia que tiene parece un jiggly es line lo voy a volver a meter en el bote lo voy a poner por acá para sacar otro este que está por aquí amiguitos yo sé que ustedes también lo recuerdan muy bien y es el es line de plastilina play doh que hicimos este me encanta porque huele delicioso no cambia la consistencia me encanta que está muy muy suave al tacto y se estira demasiado definitivamente este es uno de mis favoritos y huele delicioso vamos a volver a meterlo ahora vamos con este de arriba que aunque está en un envase del barril no es un slime de barril este es uno que hice con un labial y es como color sangre esto lo hice en un video de probando recetas de mis suscriptores y este obviamente es sin pegamento me encanta vamos a meterlo y a ponerlo por acá el siguiente slime que tenemos por acá es otro de play doh recuerdan que hicimos uno amarillo y uno azul y también hicimos una rosa este me encanta de verdad huele a play doh muchísimo y tiene una consistencia mucho más suave que todos los demás slime parece como si fuera mantequilla y se estuviera derritiendo en las manos vamos a cerrarlo y lo voy a poner por acá el siguiente slime que tenemos por aquí es de los líquidos y es de mamilita este ya saben que es muy muy líquido y ya que está bien cerrado lo voy a poner por acá y vamos con esta mamilita que ya sabemos como es es igual a la anterior solo que de color azul es muy muy líquido y muy resbaladizo este slime en este sorteo van a irse slimes de todas las consistencias vamos a ponerlo por acá y vamos a abrir este que tenemos por aquí y miren que precioso está este es el slime que acabamos de hacer con los mini globos pero tiene un color y una consistencia increíble quedó muy esponjoso con toda la espuma que le pusimos me encanta este es uno de mis favoritos por el color del color me encantó es del color de esta uña miren y vamos con este que está por acá que también está hecho de plastilina este es el que le pusimos muchísimo a plego me encanta se ve como muy opaco como un color muy mate pero la consistencia está increíble amiguitos este sí parece como si una plego una plego la estuviéramos estirando perdón les prometo que tiene la consistencia de una plego nada más que como si les pudiéramos estirar parece plego hecha slime el olor es lo más lindo de todo lo voy a poner por acá y por acá atrás tenemos otra mamilita pero esta es de color verde por aquí tenemos uno de los que brillan en la oscuridad que ustedes ya lo conocen muy bien también es muy muy líquido y por acá hay más de los que brillan en la oscuridad los voy a sacar este es de color amarillo ya vieron como son muy líquidos aquí tenemos el rojo este slime también ya se los enseñé a hacer en un video si recuerdan aquí está otra mamilita pero esta es de color rosa y recuerden que es muy 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 líquida todo lo contrario al slime de pleido ¿verdad? y por aquí tenemos este slime cristal que nos gusta tanto a todos les comento que en este sorteo se van a ir de todo tipo de slime yo sé que este es de nuestro favorito porque les encanta se va a ir un osito verde y se va a ir un osito amarillo los voy a poner por aquí por acá tenemos frutitas este slime me encanta el sonido que hace creo que este video está para volvernos locos con tanto slime espero y les guste tanto como a mí este es un kiwi y esta es una sandía miren esto, miren como brilla algunos no se tiran tanto otros sí algunos se rompen como este es el caso lo voy a poner por aquí aquí tenemos uno amiguitos que también es un cristal y la verdad les voy a comentar que este ha sido de mis favoritos sobre todo por el empaque porque tiene un empaque de un oso muy kawaii y es una manzanita amo el sonido que hace este slime lo voy a poner por acá por acá tenemos un limón que es igual al kiwi y a la sandía lo voy a poner por acá por acá por acá tenemos un kiwi gigante este sí está bastante a comparación de los otros los otros se rompen un poco supongo que están más duros pero este está perfecto lo voy a poner por acá por aquí tenemos una sandía exactamente igual al kiwi pero este sí lo voy a sacar porque de verdad estos me enamoran es que estos se estiran bastante brillan muchísimo y no se rompen como los otros se estiran muchísimo me encantan los otros se quiebran mucho no sé por qué razón este es un poco más grande que las comunes y lo vamos a poner por acá por aquí tenemos una fresa me encanta cuando se le hacen burbujas y la reventamos a todo el slime este también se estira bastante bien me encanta aunque se rompe un poco más que el anterior pero sí se estira bien ¿ya vieron cómo se alcanza a ver a través del slime? y con este llevamos 26 slimes vamos a sacar este que está por aquí y miren esto este es un slime crujiente escuchen todos los sonidos que hace y vamos a ponerlo por acá el siguiente slime es igual cristal y tenemos dos colores uno verde y uno amarillo y ya sabemos que es en forma de cohete el empaque está muy divertido este slime me encanta lo voy a poner por acá y como tenemos muchísimo slime no podían faltar las pelotitas hechas de slime las primeras que les voy a enseñar son estas pequeñitas me encantan van a decir que digo mucho me encanta pero es que es la verdad y yo creo que a ustedes también les gusta el slime tanto como a mí las pelotas y todo lo relacionado con el slime es increíble estas dos pelotas son mini estas también se van a ir en el sol entonces las voy a poner por acá la siguiente pelota es una pelota normal es de tamaño normal miren la comparación de la mini ya vieron como es mucho más grande esta parecen unas uvas ¿no? estas verdes y estas moradas las voy a poner por acá y las últimas dos pelotitas de slime que se van son muy especiales porque son mis favoritas y son mis favoritas porque estas prenden y ya se apagaron las dos me encantan de por si me encantan las pelotas antiestrés y luego con luces más las voy a poner por acá y aquí está todo el slime del sorteo son 28 piezas de slime amiguitos sobre todo estas son las que más me gustan porque son muy grandes y son 5 pelotitas antiestrés ahora sí les voy a decir las condiciones de este sorteo la primera condición es estar suscrito al canal con la campanita activa la segunda condición es ponerme en un comentario lo siguiente lo primero que me van a poner es estoy suscrito al canal con la campana activa lo segundo que me van a poner es por qué razón quieren ganar este sorteo y la tercera condición es de qué país me ven así es que así debe de quedar su comentario y ya para terminar con las condiciones del sorteo y los requisitos les quiero decir que solamente me pongan un comentario por persona las personas que me pongan más de dos comentarios van a caer descalificadas también les quiero comentar que por tratarse de slime en esta ocasión el sorteo va a ser un poco más rápido que en las demás ocasiones porque no sé hasta dónde se vaya a ir todo este slime y no quiero que se maltrate nada quiero que llegue perfecto algo que también les quiero pedir es que el ganador de este sorteo haga un video como no lo he hecho los anteriores ganadores para que vean que los sorteos son 100% reales la ganadora de Frida ya hizo su video ustedes pueden ir a verlo ya por último les quiero comentar que al ganador del sorteo lo voy a dar a conocer en un video que suba la próxima semana solamente va a ser un ganador el que se va a llevar todo esto y como les comenté lo voy a dar a conocer en un video que voy a subir la próxima semana no les voy a decir que día ni que video para que ustedes estén atentos al ganador y como lo hemos estado haciendo en todos los sorteos anteriores voy a escoger el ganador a través de un programa de computadora me han pedido que lo escoja yo pero eso es algo imposible amiguitos porque yo a todos los quiero igual todos son mis consentidos y mis favoritos y no me queda más que desearles muchísima suerte a todos en este sorteo y no quiero que nadie se vaya a desanimar porque tengo que hacer otro sorteo porque ya viene navidad y estoy muy muy emocionada va a haber un sorteo más este año así es que no quiero que nadie se desanime antes de terminar el video amiguitos quiero darme un saludo muy especial a Natalia Cardona a Mariana Stey a Crisia Villatoro a Vidos Kawai a Carla Gabriela Alonso Jiménez a Ariana Medina a Stephanie Mojica y a su hermano Juan Felipe Mojica a Valeria Lugo a Noemi Juracán a Ramiro Suárez a Chantal Angélica Gutiérrez Spiner a Isolina Marengo a Andrea Sierra a Yo Soy Vicky a The Magnificent World of Veil a Ríos Tevíos de Con Más Vídeos a Carla Salazar a Adrián Castro a Marlene Sánchez a Maida Cisneros a Alma Almeraya a Gael Iberi López a Pilo González a Javiera Baeza a Jennifer Rubio Rubir Ruiz Romero a Vanesita Padilla Cerda a Catherine Michelle a Pau Ivale y a María Cel Guerrero a Mundo Feliz a Ediri Onofre a Itzel Martínez a Foxy Gamer a Valeria Meraz a Wendy Reyes Martínez a Valeria Meraz a Locos World a Morena Lalane a Ingrid Altair a Evelyn Sánchez y a su hermana Keila a Leonardo Belueta a Tatiana Escorbar a Sofía Benítez a Mari Lu 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 a Juliana Daniela Sánchez y a Su Mejor Amiga a Regina Rojas a Susana Guayo a Vanessa Echel Durán a Francisco Miguel Campeán a Ciencio Pandita a Ana Echel Pérez Vázquez a Tallarín y Frijolín a Chania Pinalosa Coello a Lara Esposito a Dulbe B a Francesa Arcaíno a Abril Jiménez Díaz a su prima a Cristian Tejerina a Benjamín Abarca a Eloisa Raine a Fernanda González a Isidora Rodríguez y a Lucas Olivares a Paola Márquez a Jennifer Muño a Mariana Ivale a Renata Alonso a Luli Iagos a Sara Méndez y Fátima a Sandra Cano a Elsa Adriana Sánchez a Bárbara Sánchez a Tejo Pilco Telcel a Valeria Flores a Karen Salazar a Eduardo Chango a Verónica Ortiz a José Padilla a Emojis Ercebe y a Daphne a Carmen Sofía Saavedra Álvarez a Luis G y a Luis Castillo a Eliana Escudero a María Milagros Soto Álvarez a Esther Siempre Cool a Esther y Paola a Ale Gómez a Camila Salazar a Keila Ibañez a Milagros Velar de Flores a Alexa González a Lili Rodríguez a Andrea González a Neralis Mercedes a Elaine Figueroa a Tayli Cruz Cuevas a Camila Kawai y a su primo Diego a Naomi Buchner Etenzoro a Victoria Lemus Kundumi a Abril Jiménez a Mayra Rodríguez a Arleth Chávez a Melania Osorno a Tati Blogger a Casimerito a Lupe Costilla a Juegos Saludos y Retos y Más y a Génesis Abaquín a Itzel Boo a Yuli YouTube a Abril Jiménez y a su primo Santino a Miriam Murillo a Marco Antonio Córdoba a Dayana Cerda Sarroyo a Ingrid Altair a Alexandra YouTube a Luz Aida Guzmán y a Valeria Villalba a Valentina Ramírez a Cheryl Benítez y a Santi Hernández a todos ustedes les envío un fuerte beso ahora sí me despido de ustedes amiguitos les deseo muchísima suerte a todos los que participen en este sorteo si les gustó este video no olviden darle like y suscribirse a mi canal nos vemos en el próximo video chau chau chau